El día domingo por la madrugada Sí, el día domingo por la madrugada en ocasión de los controles de la colemia que regularmente se llevan adelante en nuestra ciudad ni bien comenzado el operativo personal nuestro estaba casualmente en ese momento efectuando un control a un motociclista en ese momento y se siente en algunos gritos y bueno, enseguida vamos hasta el lugar en San Martín y 7 de octubre donde se encontraba accidentado personal de tránsito y sí, bueno, ante eso y las primeras preguntas es que bueno, al encontrarse, pasó 7 de octubre se encontró con el control y para eludirlo dio marcha atrás impactando contra el inspector que bueno, gracias a Dios está bien no tenemos que lamentar digamos, una pérdida en este caso ni tampoco de una grave lesión sí, una lesión importante pero no una lesión grave con lo cual, bueno esto es a lo que el personal nuestro personal trabajando de noche está expuesto nosotros cuando muchas veces decimos que son los héroes los inspectores y lo digo y lo repito hoy son los héroes urbanos y que por ahí vemos al inspector como el enemigo no viendo aquel que pone el cuerpo permanentemente para que nosotros podamos vivir en una ciudad mejor inclusive para salvarle la vida muchas veces a aquel que es controlado ¿en ese momento de qué manera debieron actuar cuando ocurrió el impacto con el inspector? bueno, obviamente que inmediatamente llamamos al semi llegó personal del semi con la ambulancia y fue trasladado al hospital y del hospital luego al sanatorio regional de nuestra ciudad y por otro lado la policía salió a buscar al infractor y que habían cometido este acto y bueno ya participó la policía luego posteriormente nosotros realizamos las denuncias correspondientes se tomaron los testimonios y bueno y ahora ya está actuando la justicia se van a emanar tengo entendido con la información de hace minutos que se van a la policía está solicitando algunas medidas conjuntamente obviamente la policía trabajando obviamente con el ministerio público de la acusación que es quien lleva adelante la acusación en este caso así que bueno eso es respecto del accidente y permitime decir nuevamente lo que estaba diciendo antes nosotros vamos a seguir poniéndole el pecho a la situación estamos viviendo momentos complicados de mucha violencia de por sí la sociedad está hoy son momentos complejos ayudados por la situación económica y por un montón de cuestiones pero bueno nosotros ante eso vamos a seguir como decía poniéndole el pecho y lo que pedimos es respeto al personal es la autoridad de calle y aquellos que le faltan el respeto y más aún cuando haya algún acto de violencia que sea nosotros vamos a actuar legalmente hasta las últimas consecuencias porque es lo que eso merita bien ya teniendo en cuenta que se encuentra mejor el inspector luego de lo que fue este hecho lo que tiene que ver con los controles que llevaron durante el fin de semana que resultados arrojaron si nosotros tenemos 10 vehículos remitidos al corralón municipal tengamos en cuenta también que por cuestiones climáticas muchos de los operativos que hacemos conjuntamente con la policía se han dejado de no se realizaron incluidos con los que se iban a realizar el domingo a la madrugada con la agencia provincial de seguridad vial que no enviaba al personal porque en la tarde del día sábado había llovido entonces bueno previendo esa situación previendo que podría llegar a haber precipitaciones nos mandaron el personal y se suspendió una de las fiestas que estaban previstas también para ese domingo a la madrugada donde iba a haber un operativo muy grande en la ruta 9 un mega operativo en este caso pero bueno todo eso con el personal estuvo trabajando dentro de la ciudad lo que arrojó 10 vehículos que fueron remitidos al corralón un saludo no 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 Gracias por ver el video.